¡Ay! No, espérate, pues yo no puedo empezar a patrullar de una vez, loco. ¿O sí? ¿Será que toca patrullar de una vez? ¿Será? ¡Sí, de una vez! Está bien, y ahorita es más tarde, hacemos desacado. Tranquilo, cuente con eso, caballero. Dígame, oficial. Maestro, le aconsejo de comer la pizza 4 Formaggio. Yo le he probado esa. Soy italiano, pues ahora, vengo ahora. Déjame que pude un cable aquí. No se preocupe por los juguetes, mis sobrinas también lo ve. Claro, porque ustedes son viejos, ustedes no. Eso ya me hicieron una música que está en YouTube. Espérate, maestro, déjame conectar el audio. Junte todo ese dinero y limpie el inventario. Sí, vamos a limpiar el inventario ahora mismo. Y ese dinero, lo vamos a llevar al banco de un pronto. Por ahí que yo lo llevo en una patrulla. Hay que lo llevo en una patrulla. Gin. Déjame ver cómo está el gin. Sí, está bajando poco a poco. Está bajando poco a poco. 88, 89. Sí, está bien. El hueso. Pues yo soy rico. 89 mil dólares de efectivo. ¿Qué yo debería botar de aquí? Es que por más que intente limpiar el inventario. Todo lo que yo tengo. Bueno, estas son de la misma bala. Estos para abajo. Estas son de la misma también. Ahí no hay nada que botar, loco. El pan, no, el pan, no. Déjeme ese pan ahí. Por lo menos yo voy allá antes. Aunque te he dañado, yo engaño con él. Tenemos una glo glo crema, gente. Tenemos una glo glo crema. Glo glo crema. Es lo que se averigua el caso. Oh. Ah, ya, en la zona de cuarentena. Desde anoche me quedé pensando sobre que usted dice que el gringo dijo que desintegraran la mafia. Y eso para mí no fue lo que él dijo. Si mal no recuerdo, my English is very good looking. Eso fue que él dijo como que hasta nuevo aviso. Que hasta nuevo aviso, él no quería haberse involucrado. Que a través de nosotros le podían llegar a él. Que él no quería que sigamos haciendo ese tipo de trabajo. Que, que, que le podían llegar a él el FBI, loco. Que él estaba en peligro. Que andan detrás de un pego. Lo que eso es raro, porque el FBI no investiga sin arretar. ¿Se ayuda, caballero? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Usted quiere un apartamento o una CRB? Una CRB. Doscientos mil dólares en efectivo, por favor. Exactamente. Yo resuelvo una CRB. Le vendo las cuatro. ¡Yo quiero el apartamento! ¡Un apartamento! No, pues está bien. Déjeme yo ponerme a patrullar. Déjeme ponerme en servicio. Tengo esta ropa. 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 ¿Usted tiene que subir, Mike? No se oye Vamos pillotear el día No, vamos a patrullar, venga Espere, se da un segundo ¿Aló? ¿Aló? Yo, no lo escucho, hello Yo voy a comprar una casa chiquita, gente En bacanería, porque yo no tengo mucho cuarto, ¿no? Una casa que cuesta Algunos 200.000, pero tenemos que juntar primero Hay que juntar un par de pesos ¿Hello? No, yo no escucho ese pana, ¿no, en verdad? Déjeme mangar mi patrulla ¿Cuál es, déjeme ver? Venga ¿Cómo que se llama la patrulla de Cabo, Cuyo? Yo que me voy a ignorar cara decepcionada Esta misma, ¿eh? Esta misma Chay, por lo menos que se venga, que tenemos una patrulla, venga Tenemos un caso ahí Incluso dijo que si querían continuar que contaran con su apolo Avíseme si quiere que se lo diga en inglés Ah, no, no, pero vamos a hablar con él Lo que hay que hacer es hablar con el gringo, entonces Hablar con el gringo ¿Cómo que se llama esa? No, porque atrás, ¿no? Tauro, Tauro Tauro, Tauro Tauro, no, taquina este ¿Este? Sí, sí, sí Póngale... Lo de Tauro Póngale el accesorio, póngale el accesorio ¿Se pone de ahí a verla? Ah, no, te estás ready Está bueno Muy bien, aquí está la defensa Tauro, Tauro Tauro, Tauro Tauro, Tauro Tauro, Tauro Tauro, Tauro, Tauro Tauro, Tauro, Tauro No, voy a... me voy a poner radio ahora Mañete Mañete Ah, y este radar Vamos a apagarlo Ahí Esa patrulla tiene un radar potente, eh El trabajo Yo estoy en servicio ¿Tienes servicio o qué? Eh, Diego, creo que estamos bien, bro Un abrazo, loco, este tigre No te oigo Güey, no te oigo Hello Hello No lo oigo, bro Yo no sé por qué Si no se oye No, no, es que estoy... Tú no me estás llamando Ahí tiene el celular La bocina del celular Le añade el micrófono Ah, eso es lo raro El cabo pasado Ahí estamos en radio ya ¿Es para buscar la ración de chanesto diario? Sí, yo la tengo encima ya La de ayer Yo no la utilicé Está bien, está bien Estamos bien de todo, maestro Esto nada más que Dios diga Que nos vamos a morir hoy Nada más si nos morimos Diez ocho Sí, verdad ¿Hay curado en salud? No, no, no Vamos a avisar que estamos en servicio por radio Eso no es de que diez ocho Sí, sí, sí Pero hay un alerta ahí Ah, ok Mira, están peleando aquí Ok, ok, ok Eh, eh, eh Ay, escúchame, 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 escúchame Caballero, deténgase ¿Quién es usted? La están dando a nosotros No, yo lo vi usted tirando puñalado Te va a tener que explicarme ahora No, maestro Yo no tengo, yo no tengo cuchillo, maestro Usted estaba tirando ramazo con algo ahí Yo espero que a esos tigres no lo suelten ahorita Eso es preso perfecto, acaso Pérez, Ale, si usted también va a nepozarlo Que andamos hoy, eh Esos tigres joden mucho Venga, pero que usted me explique a mí Sí, ya Ah, usted andaba con él también peleando No, 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 güey Fue en aquellos que comenzamos a buscar pleitos Fue en ellos que comenzaron No importa quién comience Usted no sabe llamar a la policía, eh Señor, señor No, pero es que ellos comenzaron Entonces no nos vamos a cruzar con ellos Venga acá Entonces con quién Venga acá, por qué era que tú estabas peleando Con quién era Yo venía caminando del mar Y esa gente comenzó a nadar No, pero que fue a los tigres de suelto ahorita A mí a mí a mí a mí a mí No, maestro Lo que pasa es que ellos Se nos pasan de fresco ¿Qué frego? Nosotros no andábamos del mar Yo iba a buscar mi motor Mira, maestro Mi motor es ese Entonces, chulo Entonces, chulo Usted me va a dar Yo te voy a hacer que tú me de Bueno, ¿por qué tú me das? Si yo no te llamo No, yo usted me pregando a mí A usted, en verdad Dígame qué hacer ¿Por qué lo metemos preso entonces? Por el tapa ya no la calle No, no, maestro No, no, maestro No, no, no Joder mucho, eh Oficial, yo paro la multa de ese muchacho Venga, caballero Oficial Oficial No se mande a correr No se mande A fumar Oficial 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 ¿Qué usted quiere hablar? ¿Qué usted quiere hablar? Por estar peleando Lo desorden en la vía pública Ya aquí no podemos hablar No, no, no Oficial Vendieron un cachazo Oficial 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 Pero lo que pasa es que Él tiene papeles de crator Ellos saben que los latinquil son de solditas, bro Que están en eso desde hace rato Por favor, el ciudadano del vehículo Me va a ayudar si me iba por la bora el flip y se me monta ahí Tranquilo Oficial, voy a acá O, 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 ISP, híjete Oficial Oficial ¿Y usted qué hacemos con usted? Me pichó la boma de la pastora, él El chiquitico me pichó la boma de la pastora ahorita Le estaba pidiendo yo 500 pesos El que vuelve a tirar un golpe va por eso Para que te caiga Los tigres andan duros en la calle Ya yo entiendo, mire, caballero Oye, no parece que les haya unos payasos, mano ¿Ustedes no hacen nada, poli? Maestro Mira, yo me llevo uno aquí Ustedes están vendidos, maestro Ustedes a los que son sanos de la calle Ustedes vienen y los acosan Pero a los delincuentes no Mire, ahí atrás Usted no ve uno de ellos ¿Dónde me los llevo? Mire, ahí, pégase por esa puerta Para que lo vean a ver ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, pero ven así! Yo he hecho lo todo, eso es yo, esto ¿Dónde ve? Llevo uno ya, por desorden Yo no soy delincuente, maestro Usted es lo que no es serio, eh Hello ¿Qué es lo que es, maestro? Dime, a ver, ¿qué es lo que es? ¿En qué está? ¿Y este teléfono nuevo? ¿Cómo? Es del viejo Vamos a trabajar, vamos a patrullar Te voy a pasar a buscar por el comisario Voy para allá ¿Y ese oficial? Ahí está Ahí está Maestro, yo no sé, maestro Dígame, compañero, ¿ustedes lo procesamos? Póngale una multica Vamos a ponerle una multa de 2.500 por disturbio en la vía pública Está bien, eso lo voy a pasar, maestro De 5.000, venga No, maestro, ¿cómo que 5.000, maestro? Pero 5.000 me ven, me muerde, maestro Ay Derecho, ¿no? Que no la vamos a procesar, multa Tío Era más, eso fue, tú sabes, más para tu susto aquí Para que se te inquieto No, sí, pero maestro Usted vio la gente becha de negro Esa gente Yo venía del hospital Que me habían dado un par de manos también Yo venía caminando, corriendo Y esa gente comenzan a entrarle a puñalar al amigo mío Vamos a tratar de creerle Créame, maestro Eso es una gente seria No la puede sacar, oficial Venga, colabore ahí Usted mismo venga Que le voy a abrir la puerta Ok Venga para ese posado Se la pone usted o la pongo yo a la multa, compañero Bueno, chanceme de maestro de 1.500 No, pero lo estamos chanceando Para no meterlo preso No, no, maestro ¿Cuál es su nombre, caballero? Qué cojones Qué cojones, ok Se la puse de 3.000 Usted sabe por qué, tío, bueno Hablo, maestro Páguela ahí, páguela ahí, mío Que me dio directo el corazón, maestro Sí, déle gracia a Dios que fue Qué cojones Se llama a él, qué cojones Díselo a ti que le dalo un chance, ¿no? 3.500 Ya le puse su multa Y usted la puede pagar Vamos a soltarlo Trate de no De no Usted me puede dejar Usted me puede hacer un favorcito, maestro Hasta dos, que usted quiera Sí, si es posible Usted me puede dejar allá Donde usted me apresó A buscar, para buscar mi motor Venga Ya usted está multado, como quiera Venga, venga, venga Venga, venga Usted sigue ahí Abro la puerta y te toma Ah, bueno Como quiera, él está multado Ya, ¿sí o qué? Revísalo, ahí Se me pasó Pero ya yo apriarlo para revisarlo Tú el que encontremos en desorden Se lo vamos a revisar Qué bacanería Ey, si yo fuera con Ruto Policía me hiciera millonario ¿Sí o qué? Ay, café está cerrado Trate de no Trate de no Oh El cinturón El cinturón también estaba cerrado Maestro, muchas gracias, maestro Y bendiciones por ahí No, por ese no era el que estaba conmigo Aquí, ¿o sí? Sí Ese sí era el maestro Estaba todo cerrado Ay, compañera ¿Y qué fue, maestro? El cinturón como que no sirve Lo llevamos al doctor de comisaría de ella No, 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 no Eso no sirve Si María está aquí en la ciudad Ya Ya Ese doctor es un plente Ya, entendí Al parecer ese doctor de la comisaría Cuando hay doctor aquí No trabaja El hueso Yo no me doy un tinte así Ni que me apague ¿Cómo? Rosado así Ayuda ¿Por qué no? No, pero que brilla mucho eso Ah, pero que vaya como yo brillo Digamos Digamos que usted le está pegando cuerno al marido suyo Y se le quiere con D Con su cabello no hay forma No, ya yo le pegué el cuerno El hueso Y lo admite, vea Así que cae en gancho A ti, señor Ese oficial ahí, por favor Voy Ay, oye La luz divina Saludos Tengo que ponerme gorra Oficial Préteme ese burro Venga, por favor Compañero Si te puede Perdón 10-12 10-12 El cabo ladrillo Lo estoy esperando en el hospital Salgo una patrulla cuando pueda Se me estaba olvidando Yo iba a hablar en la radio Como que era la radio de los ADC ¿Tú supiste? Dame la gorra de aquí Que yo quiero Ay, ay Lo mostró Casi, pero no Le vi como una raya marrón No, ¿qué pasa? Como que raya marrón Eso lo lavé yo hoy ¿Todo bien? Maestro No, no El compañero allá Era que Toma, señorita Tengo el burro aquí Ahí Florano Párete a la derecha Ok Entonces él se va a ir a la huida Florano Caballero Entonces usted es el más Que anda en vía contraria No, caballero Eso es mental Eso es mental, ¿no? Bueno, es mental No se va a detener Hablar con lo oficial No, mire, mire Hay que acabar en vía contraria Vamos a Vamos a Pueden aquello, mire No lo quiero ver en vía contraria otra vez Que le voy a poner una multa Mire Póngale un alto Esos latinquín que andan ahí ¿Qué están haciendo? Dándole a uno Que ve en la moto Deja que yo lo vea el doce Dándole Mira, mira lo que me pasó Lo voy a trancar Vamos a trancar la latinquín Hoy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Esos son los supuestos latinquín Que van ahí Vamos a darle vigilante La belleza Sí, sí, sí Vamos a vigilarlo Cuidado, cuidado No me tranque Que viene la policía Y ese carro Pues yo no veo Tiene que va ahí No se ve ¿Verdad? Vamos por ellos Maestro Vamos por ellos En verdad Por la latinquín Vamos por ellos Vamos por ellos Ok A pese Por ahí no hay nadie Por ahí no hay nadie Demóntese del vehículo Es un niño Es un niño Es un niño Pero mire Pero mire No es más que un ciudadano En vía contraria Parece ahí Parece ahí A la izquierda Por favor A la derecha A la izquierda Que está más cerca A la izquierda Ok Párese caballero Párese caballero Párese caballero Ah por mire Ah por mire Vamos a tener que pedir refuerzo Para que lo Ay dios mio Pide una patrulla más de refuerzo Compañero No con el cabo el mocho En una persecución A un niño Que se robó el carro De su padre Aparentemente Y no quiere detenerse Vamos por aquí Para el hospital Arestado de una Maestro De una vez preso A ese De una vez Los cuatro en capa Que no sea tigre Me ha hecho varios llamados De atención Para que se detenga Y el niño no quiere Dígale que va manejando De manera temeraria El niño se robó El carro de su padre Aparentemente Y va manejando De manera temeraria Y Se va dando En un peligro Le guardo un chocón Que va a caer De aquel lago Y me está yendo La paciencia Ya yo entiendo A los policías Brother Le guardo un chocón Que va a caer Allá en paleto Tú vas a ver Es un malo Ese niño Sería el padre Irresponsable Guau Detente Mira El carro De tu papá Y de tu mormajo Ahora te hayo Detente Detente Murequina Sí, sí, sí Págalo con el teléfono Ahí es Ahí es No, 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 no Subas, subas 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 Pongas el cinturón Dígale al compañero Dios mío Por este bendito chamaquito Loco Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí, ahí Ahí, ahí Compañero No No se desmonte así Avísenme 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 Antes de desmontarse Para yo pararme Mira, ya hemos refuerzo Ya hemos refuerzo Hemos refuerzo Un poquito de refuerzo Aquí, en medio aquí Hay varios sujetos Ahí No way Yo creo que podemos controlar La situación No, pero mira Mi compañero Adelante En la otra Morte Un niño También No se controles Ya Subas Ay Pongas un chaleco Pongas un chaleco Ay, se apio Se apio Quieto Se va bien Quieto de amarillo También tan 10-4 10-4 Ok El niño Llamó refuerzo Llegaron esos De amarillo Ok Ya lo tenemos Ahora ¿Cuántos palos le damos? No corra No corra Para no darte dos galletas Porque yo soy un oficial Que respeto mucho Pero me gusta La enseñanza antigua Yo te jinco Con una vara Y te doy seis ramazos ¿A quién tú le robas Ese carro? ¿A tu papá o a tu mamá? Háganme lo que usted quiera Yo a mi papá Me suerte Que usted quiere el cuadrito Mi papá quiere el cuadrito Mi papá Me compró el Play 5 anoche Te compró el Play 5 anoche Tu papá Y ahora no lo voy a poder jugar Por ti Por ustedes Que digan Vérenlo ahí, compañero Cállese, enano Fresco Está bien ¿Quién es el papá tuyo? Habla Fernando ¿Fernando qué? No, 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 no Hay un teletero que voy a dejar Tiene que ver con ustedes Revíselo Vamos a llevarlo A ver Porque él tiene que tener documentación Encimo que es un ata de nacimiento El papá le va a poner Una orden de buque de captura Ahora por el responsable A mí Miren para arriba Miren para arriba Me rompen los pantalones Me lo va a quitar ya Hay que revisarlo Porque el niño fácilmente Anda con un ata de nacimiento Y a ver cuál es el apellido El papá Orden de buque de captura Al papá Hoy te di buque de captura A mi papá Luego me esta licenciado mío Fui yo Se lo rompó ¿Qué fue que tú hablaste? ¿Qué idioma fue ese? Un idioma Un idioma De niño Miren Miren La moto naranja Estás rondando la zona Esa licencia es de un niño Que se lo rompe Pero espérate Ahí dice que tú naciste En el año 1996 Tú no eres un niño Pero tú vas preso Como un hombre Vámonos Es un rebejillo Vámonos Un rebejillo Es un hombre Yo soy un niño Que no es mío Eso no es mío Preso Esto es más viejo que yo Llévatela 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 Qué bien es la vida La de arriba Es la de ustedes Ah, es la de arriba Yo pensé que era esta Sí, sí Ok Tú vas a prender hoy A no faltar el respeto A ningún oficial A no emprender la vida Tienes que pedir Una disculpa pública Cantando el hino nacional Entero Y si te equivoca Ya tú sabes Ok 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 Póngale el cinturón Compañero Ahí No, no No dispare No dispare Ah, compañero Ladrillo ¿Y yo es usted? Diego Vámonos Yo soy Mohamed Yo soy Mohamed La araja Mohamed La araja Llévate a Miranda Ahí Sí, le van a darle Lo derecho Ahora Ahí está Llévate a Miranda Que me lloró Ladrillo Yo solo Llévate a su derecho Concha Chamaquito Si llora No, es un niño Componente Acuérdate Es verdad Que es un viejo ¿Verdad? Del 1996 Bendito enano Revejillo Tiene derecho A guardar silencio Todos los que digan Que era usado En su contra Tiene derecho A una llamada De un minuto Pero este es un oficial Tiene derecho A un abogado Si no tiene La comisaría Le dara uno Tiene derecho A agua Comida y bebida Qué bendita Vaina Loco Igual que era Es una tabana Si yo solamente Quiero irme por mi casa ¿Y por qué pasó? No, pero tú No, pero tú No, pero te llaman Te llaman Que estaba de guapo Quiero jugar A playtecho Con el primo mío Anthony Perdón No me puedes conectar Hoy Estaba jugando Era Por si acaso No estaba lleno Día Él pensaba Que estaba en GTA Era Sí Él cerró ese carro Y yo pensé Que era un niño Pero no un niño Es que lo que queremos Que vamos a hacer Te vamos a trancar No te apuntes Que ya no presa Tú el mundo Lo que hace Seguía haciendo Creer que yo soy un niño Y No, tú no estás firmando Ya lo confirmó Yo no he firmado nada Con lo que diga 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 Yo lo que estoy preñado Ay, niño lindo Ok Pues empezamos a mover Cuántos paquetes De sustancia ilícita Él tiene arriba Vamos a revisarlo Aquí adentro Yo no tengo nada Ahí está Le quito el cinturón Escóltalo, escóltalo Venga usted mismo Él puede colaborar Ya estamos aquí En comisaría Venga Si pudiera Si yo pudiera Si yo pudiera Irme pa' mi casa Ojo con Anthony Sé que mi mundo Sería diferente Diferente De frente a ti Nada más Se te ven los dientes Los dientes Pero va preso Puerta de delincuente Puerta de delincuente Póngase contra la pared No sé si decirle Caballero O caballerito Ay, bien Ay, me está plantando droga A mí Ay, ay No, no No, no Ay, estoy jodido Ay Usted se equivocó Nadie le está plantando nada Sí Usted mismo me plantó A mí A usted no se le ha plantado nada A usted se va a revisar Ahora levante la mano Pero usted me ha revisado ahorita No, a usted no Ey, aquí no Mire, hay vigilancia Nano, aquí Mire, mire Aquí hay vigilancia No es un 20 No, no Es creativo este chamaquito Dejate el revejito Déjalo que Ey 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 Levanta la mano ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate No hablo inglés Repite, repite Levanta la mano Ajá Ajá Levanta la mano Niño Venga Usted va a tener que colaborar ahora Y decir quién le dio eso Para que no le demos 20 años de cárcel Ok, ok Yo voy a buscar Usted mismo Fue que para Dios Ok Levanta la mano Contra la pared, por favor Yo tengo la evidencia aquí Es una abusación grave Usted está seguro De lo que está diciendo Ok El imputado aquí Tiene un cuchillo Ay Tiene una llave Allen Y yo imagino que es lo mecánico Porque con ese tamaño Él no da para eso Que es el mecánico Richard En la ciudad Mecánico Richard Tiene una tarjeta de crédito Que no está nombre de él Ay, sí Ay, dice Antonio De cuatro, espérame Ay Son dos Mala nueve bolsas Que soltó en el piso Y una que me dio Son diez bolsas de heroína Ay, eso es mío Aírselo a mío eso Diez bolsas De heroína Ay, Dios mío Ay, diecisiete ¿Cuántos años son Por eso, compañero? Vaya contando Lleva diecisiete Diecisiete años Si yo pudiera Déjame quitar el cuchillo En verdad Porque eso lo estaba usando Era para Agredir personas Y esa llave también Dios mío Espero que yo Yo soy niño bueno Un niño bueno Está bien Yo voy a dominar Allá adentro Lo sigo, compañero De aquí Para ya Que no me sé El proceso Venga, venga, venga No me lo sé Ah, mire Bueno, la comunicación Se le deja Es lo que no debe usar Ahí Vamos a crear un expediente Venga acá Venga, venga por aquí Venga acá Deme su nombre completo Antonio Rodrigo Fefilio Antonio Antonio Rodrigo Fefilio Venga Venga por aquí Para que le tire su cuchillo Vamos Yo no soy media gente Yo actualmente crecí 2.3 ¿Cómo lo sentimos? Quítaselo Lente Mira, te lo ponía ya Compañero Me busco una caja De ahí atrás Del almacén Ok Que él ponga Todo de aquí Mismo lugar Mándalo de nuevo Ok Ahí Que ponga Todo de la pertenencia Ponga toda su cosa De valor aquí En esta caja Por favor Pero tú esto es barato Tú no tienes valor Ah, pues no quiere guardar nada No hay problema Bueno, sí Tiene que ponerme el abrigo No, no, no Los lentes Es para que yo tenga frío Ponga Ponga los lentes Y la cadena Y los tenis Pero eso es muy caro Quítelo Colabore Mientras más difícil Colabore Que mientras Oye Por cada prenda Que tú tengas pueta Te vamos de un año Más de cárcel Voy a llamar A mi papá Primero Pero ok Todavía Todavía Tú no puedes Hacer la llamada Colabore ¿Cuántos años De cárcel Le salen Por la lucha Sí, sigue poniendo Los lentes Sigue Los lentes No Los lentes Apaga la vodka De un pronto Compañero No, no, no Apaga la mano No, no ¡Suscríbete!